Imaginemos todos un país en el que por fin la oposición y el gobierno juntos todos acordamos las decisiones necesarias para que efectivamente y entre todos podamos transformar a este México que tanto nos preocupa y nos importa. Imaginemos todos un conjunto de legisladoras y legisladores que en lugar de debatir, enojarse, trampear, contradecir o hacer demagogia verbal, logramos todos hacer leyes en favor de los mexicanos. A lo mejor, a lo mejor hoy podemos seguir haciendo historia. A lo mejor hoy con las senadoras y senadores de la oposición encontramos el camino para lograr lo que nosotros llevamos más de un mes pidiendo la posibilidad y el voto para hacer un periodo extraordinario en la Cámara de Diputados que nos permita procesar los tres desafueros y también, y muy urgente, acompañar a los empresarios y a los trabajadores en este complejo proceso del outsourcing o la subcontratación. Que de pronto, hoy y mágicamente, logremos que en efecto, en un solo periodo extraordinario en la Cámara de Diputados, todos juntos, votemos porque se haga justicia en este país. porque las decisiones de la instructora puedan llevarse a efecto y se haga el desafuero para los ciudadanos, los diputados que están en este proceso, y sea la justicia, porque no somos nosotros los diputados quien tomaremos esa decisión, sino la justicia mexicana, quien finalmente va a decidir respecto a ese asunto. Pero entonces, estaríamos dándole a la nación un extraordinario mensaje. Por fin, por fin, hemos entendido que en este país no se trata de estarnos peleando por algo que todos deseamos que ocurra, todos sabemos que a este país hay que transformarlo de una vez. Que no podemos seguir con la impunidad ni la corrupción que en el pasado ha destrozado tanto el futuro de todos los mexicanos. Parece, parece que podemos soñar con eso. Yo estoy muy contenta de imaginar, de pensar y de que por fin se lleve a cabo un momento hoy en el que en lugar de votar en contra y a favor, y yo sí quiero que haya desafuero, pero cuando se ven las votaciones ya voté en contra porque yo quería que metieran mejor esto y lo otro. Puro obstruccionismo, puras trampas inútiles, pura verborrea dicha aquí, pero que en el papel se traduce en un voto en contra del extraordinario, eso lo sabemos todos. ¿Por qué en lugar de eso no le pedimos atentamente a esta oposición que sea congruente con lo que todos necesitamos? ¿Qué necesitamos? Lo decía ya una senadora. Un tiempo para que efectivamente los empresarios tengan la posibilidad de hacer los trámites y las cosas necesarias para que finalmente el outsourcing quede adecuadamente regulado. Pero a tiempo también para que los trabajadores de este país queden también satisfechos con el proceso y que nadie vaya a tener desventaja por culpa de los tiempos o de esta ley. Qué sueño, ¿no? Todos los trabajadores que hoy nos escuchan deben estar muy, muy contentos de que no van a quedar sin empleo, de que los empresarios van a hacer lo que tienen que hacer para procesar a tiempo los cambios necesarios y además vamos a lograr que tres procesos de desafuero se cumplan al fin para que la justicia, que es ese elefante, el más lento de mover en esta transformación, empiece por fin a trabajar como debe. Celebro, celebro, celebro si fuera cierto que vamos a caminar con una posibilidad real el día de hoy para lograr un periodo extraordinario en el que quienes más van a congratularse sin ninguna duda son todos los mexicanos. Es cuanto, presidenta. Muchas gracias. ¿Cuál es la principal diferencia entre la brutal perversidad con la que hoy opera la oposición y las ganas que nosotros tenemos de realmente transformar este país? ¿Saben cuál es la diferencia? Esta reserva, esta reserva que pretende ponernos una trampa tan vil, tan zoés y tan igual a lo que ustedes representan que será muy fácil de velar la verdad. ¿En qué consiste esta pueril trampa con la que pretenden engañar a los mexicanos de este país? Proponen una reserva incompleta. Nosotros dijimos claramente en mi exposición, incluso firmé la reserva que ya retiró Xochitl, junto con su presencia, vino a engañarnos, se acercó a mi silla y dijo, ayuda diputada, como tú quieres que se desafueren todos, entonces firma esta reserva. Pero todos, le dije, los tres, los tres, solo así la firmaría. Y me dijo, ven diputada, fírmala y la firmé. ¿Y qué creen? La retiró. No solamente se fue con el cuento de que ya se iba a casar, la retiró. Y ahora viene con esta brutal trampa de una reserva incompleta. ¿Qué creen? ¿A quién creen que no incluye esta reserva? Pues al procurador y a los procuradores, que esta oposición pretende seguir protegiendo y por eso no la quieren incluir en el desafuero. ¿Y saben qué quieren después? Ir a decir a sus medios de comunicación corruptos que acompañan sus mentiras de manera sistemática. Que nosotros los diputados de Morena no firmamos el desafuero, pero siguen creyendo que el pueblo de México es tonto, pero más tonto el que cree que el pueblo es tonto. Por supuesto que mañana se sabrá y se desnudará con claridad esta impunidad y esta trampa con la que pretenden engañarlos. A nadie engañan, a nadie engañan. Los mexicanos que nosotros representamos no quieren que haya fuero para nadie. Y mientras eso no venga en las reservas, las vamos a votar en contra. Claro que las vamos a votar en contra, tramposa la que ahora con esa medalla que tienes y con la que mientes sistemáticamente, medallista de oro en trampa y mentiras. Eso es lo que tú eres. Pero eso no es lo importante. Aquí lo importante es que todos sepan que ellos por eso retiraron de esta reserva la posibilidad de quitarle el foro al procurador. ¿Y qué creen que también hicieron? Quitaron de su reserva que al secretario de Hacienda no se le ratifique. ¿Por qué? Porque hablan de los mercados, dicen que es muy importante la economía de México. Pero mientras en lo oscurito no lo ratifico para que sigan teniendo problemas, esos de la transformación, esos a los que se refiere con tanto desdén esa señora. Bueno, lo importante ahora, lo importante ahora es darle al pueblo de México un mensaje claro. Los diputados de Morena vamos a votar en su momento, será muy pronto, tal vez la extraordinaria, el 11 de agosto, por el desafuero de esos tres ciudadanos. Mientras tanto, hoy los diputados de Morena no vamos a caer en la trampa que pretende la oposición y vamos a votar por los trabajadores de México. Estamos haciendo historia porque después de 30 años de vulgar explotación de los trabajadores de México, hoy por fin se hará justicia. Gracias a quién? A nosotros. A la votación que hoy vamos a hacer. Así que los invito, compañeros de Morena, a no caer en estas trampas vulgares que ellos apersonan. Nosotros vamos a votar en contra de las reservas para darle a México la posibilidad en el periodo extraordinario del día de mañana a que todos juntos podamos, entonces sí, hacer una ley y una temporalidad para la ley del outsourcing que beneficie tanto a empresarios como empleados. Y ustedes se quedarán como el perro de las dos tortas, de las dos tortas que no quisieron incluir. Sí habrá un desafuero justo para las tres personas que van a ser desaforadas pronto y también habrá la rectificación de nuestro secretario de Hacienda. Y tú te vas a quedar bailando en la historia, en la historia, ¿sabes? En la historia que nunca vas a poder construir. Escuadra.